Muy bien, comenzamos con un paso básico, separamos derecha, izquierda, derecha, izquierda, ok, muy bien, ahora, mira como se hace con el pie derecho, nada más, pero con el pie derecho, pie derecho, 1, 2, 3, ok, mira como se hace con el pie derecho, aquí yo no, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ok, repitimos todo igual, ok, cruzamos, Tres, dos, tres, cuatro, adelante, atrás, diagonal, avanza, diagonal, sentimiento, cede, y que me meta esto, abrimos, aplázalo, pero no tengo que llorar, ok, ahora hazlo, hago el detalle, pues, ahí, eso, muy bien, muy bien, juntamos todos. Hola mi amor, otra pequeña más, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre pequeña? Priscila. Priscila, ven por acá mi amor, ¿con quiénes has venido? Con mi papá y mi abuelita. Abre, 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 perfecto, oye. Ahora lo que vamos a hacer es, no de la pala teo, comenzamos un ratito, vuelta, ahora la treza, la treza. Priscila, pronóstico, ganó, abuelita, suba, con mi papá y mi abuelita. Cambio, abrimos, abuelita, ahora viviré la vida. Ya te vi, tú bailas, tú bailas Ya te vi, ya te vi Suelta Vamos ahí, ok Siga, dale, cuéntanos Si sonríen que va del doble Se elimina más rápido el rollo, ok Vamos ahí, eso Listo, estamos listos, comenzamos 3, 2, 1 Vamos Y avance ¡Avance! Bueno, el evento de la carrera me pareció súper bueno Porque también hubo baile, calentamiento Invitamos a más para que participen Gracias Caminata muy rica, muy productiva Me gustó más el calentamiento O sea, que la próxima que sea baile, por favor Y después un poquito de caminata y de corrida Es muy bonito, muy organizado Me gustaron las chicas que vinieron a caminata ¿Han? ¡No, no, no!